A pesar de que las autoridades municipales reubicaron a los vendedores ambulantes de las calles remodeladas, ya aparecieron algunos en las calles Allende y Aldama, denunció la Unión de Comerciantes del Centro. Bueno, desde el fin de semana hemos observado, por ejemplo, en la calle de Acuña y aquí en la calle de Aldama, que se remodeló y que se sacó a los comerciantes de los que tenían concesión, los ambulantes formales, bueno, no los sacaron del centro, los reubicaron con el fin de que quedara la banqueta amplia y para lo que es, para el peatón. Y ahorita este fin de semana y hoy inclusive, hoy lunes, hay personas que llegan con su mesa, traen hasta un machete, no sé qué estén ofreciendo, no me he acercado la verdad, lo vi de lejos, pero traen hasta un machete ahí picando cosas y es pues hasta peligroso, y ahí están ofreciendo productos. Y la gente se amontona a ver sus productos, pero pues sí están invadiendo banqueta y son informales. Que eso es lo que nosotros peleamos, que no haya informalidad. Ya presentaron la queja en la Dirección de Comercio del Municipio. Yo hablé ya con el licenciado Pedro Delgado, el director de Comercio del Municipio. Me comenta que va a pedir el apoyo también de la Policía Municipal para que apoyen en ese aspecto, en quitarlos, en que la Policía de Proximidad, que son los que están aquí dando vueltas, pues que los quiten también, que apoyen a la Dirección de Comercio a quitarlos. Porque a veces los supervisores o encargados del área aquí del centro, pues son pocos para todas las calles. Y los mueven de un lado y en cinco minutos ya están en otra calle y no abarcan todos los supervisores, todo lo que es el área del centro al 100%. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.